¡Wow! ¡Qué bonita bandera! ¡La mía! ¡Siempre por todos lados! ¿Ya saben de qué país empezó esa bandera? ¡Sí! ¡De México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva nuestra! ¿Sabes cuál es el mejor país del mundo? ¡Sí! ¡México! ¿Cuáles son los colores de la bandera de México y cuándo se creó? Son verde, blanco, rojo y se creó en 1861. ¡Viva Dualcraft! ¡Wow! ¡Qué bonita bandera! ¡La mía! ¡Siempre por todos lados! ¿Ya saben de qué país empezó esa bandera? ¡Sí! ¡De México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva Dualcraft! ¿Sabes cuál es el mejor país del mundo? ¡Sí! ¡Viva México! ¿Cuáles son los colores de la bandera de México y cuándo se creó? Son verde, blanco, rojo y se creó en 1861. ¡Viva Dualcraft! ¡Wow! ¡Qué bonita bandera! ¡La mía! ¡Siempre por todos lados! ¿Ya saben de qué país empezó esa bandera? ¡Sí! ¡De México! ¡Viva México! ¡Viva Dualcraft! ¿Sabes cuál es el mejor país del mundo? ¡Sí! ¡México! ¿Cuáles son los colores de la bandera de México y cuándo se creó? Son verde, blanco, rojo y se creó en 1861. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video